Hay que nivelar hacia arriba, a las 8 de la mañana con 57 minutos. Les voy a contar algo, Cristiana Acuña está ahí en pantalla, como todos los miércoles tiene un reportaje que nos va a sorprender, investigación en terreno, llegó herido el otro día al canal, lo vi, tuvo que no solamente ser atendido aquí en el canal, sino que ir a la Asociación Chilena de Seguridad a constatar lesiones por parte de esa mujer, falsa mendiga, Cristiana Acuña, usted realizó el reportaje, adelante. Claro, Rafael, como decías tú, en la realización de este reportaje de denuncia, fuimos golpeados y tuvimos que ser atendidos, ¿cierto?, por doctores, y en este minuto me encuentro en tratamiento por esa situación, tratamiento médico. ¿Qué pasa cuando nosotros damos dinero a las personas que piden en la calle, que apelan a la caridad, pero qué pasa cuando engañan, cuando mienten, cuáles son los resultados también para quienes de verdad necesitan esa ayuda, todo lo reporteamos acá en el siguiente reportaje de la mañana. ¿Cómo quiere? ¿Buenas tardes? Buenas tardes. ¿Hay una ayuda para comprar unos remedios? Bueno, estos son para viejas en tres cajas. ¿No le da vergüenza? Ya le han pillado ya otros canales, otros programas. Ay, yo le digo una cosa, si ustedes investigaron realmente... Son maestros del engaño, se aprovechan de la buena voluntad de las personas, deambulan por las calles, inspirando lástima, buscando llegar al corazón de quienes en verdad son sus víctimas. Nadie se envergüenza absolutamente, porque eso es un abuso. ¿Ha salido varios veces a la tele? ¿Haciendo qué? ¿Engañando a la gente? ¿Qué? En la mañana de televisión buscamos a una mujer que se dedica precisamente a eso, a engañar a la gente. ¿Cómo opera? ¿Cuánto tiempo lleva montando esta mentira? ¿Y qué explicaciones tendrá para nosotros? Estamos en las afueras de la Clínica Santa María, muy cerca del Puente del Arzobispo en Providencia. Esta mujer nos llama la atención, su cara nos resulta familiar. Ya ha salido en televisión. Fue hace más de dos años que el tío Emilio, junto a su equipo, la descubrieron pidiendo dinero para remedios y una supuesta operación de cálculos biliares y renales. Cuento que resultó ser falso. ¿Será que otra vez ha vuelto a sus andanzas? La observamos durante varios minutos. Con un papel en la mano se acerca a los automóviles que en calle Capellana Barzúa deben detenerse frente a la luz roja para ingresar a Avenida Santa María. Uno de los integrantes de nuestro equipo con un dispositivo oculto irá en automóvil precisamente hacia ese lugar. La idea es escuchar qué dice ahora esta mujer para pedir una colaboración. Es otra versión muy distinta a la que usaba hace más de dos años en la que nos entrega esta mujer. Ahora la receta no está a su nombre, sino que figura el de su hija. Es verdad que tiene una hija y que tiene 36 años. En documentos del registro civil corroboramos esta versión. La señora que pide la ayuda es Juanita Carolina Galindo Pino, quien hasta ahora nos entrega un dato certero. ¿Será que aprendió a no mentir? Pronto veremos qué más agrega a la historia. ...años tiene ella. Su preso, así que tengo que manejarla con el rabotril o con este. Es lo mismo, pero este es más barato que el rabotril. Ya. Como rabotril, es mucho más caro que como tiene este pan. Pero es lo mismo. ¿Pero mensualmente tiene que estar comprándolo? No, no, tiene que estar siempre con ellos. Hasta que el médico le dé de alta. Porque lleva años con esto y no puede dejarlo. O sea, de hecho, no debe dejarlo porque es crónica. Tiene que estar constantemente con ellos. Y ellos, si ellos están sin este tratamiento, me cae el hospital. Tiene que estarlo inyectando. Es muy complicado. Así que parece que los maletas... Ya, mira, mira. Cuídese. Bendiciones. Gracias, Juanita. Juanita nos acaba de dar una sorpresa. ¿Grata o ingrata? Ya lo veremos más adelante en este reportaje. Días más tarde, volveremos para seguir sus pasos. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Le ha ido bien? ¿Sin vergüenza? ¿Anda ahí estafando a la gente haciendo teoría? ¿Ah? Sí, sí. Salí en el Facebook, todo el lado. Es una casa noticias que a prensa de Chilevisión hizo llegar este video donde enfrenta a un supuesto enfermo grave que pedía dinero en diversas ciudades del país. ¡Chabullero, chabullero! Es Cristian Rubio, un sujeto que sufre de una psoriasis leve, pero que muchos denunciaron ver cómo se autoprovocaba lesiones sangrantes para inspirar más lástima y pedir dinero que posteriormente utilizaba en alcohol y drogas. A través de una funa de Facebook lo reconoció debido a las innumerables denuncias que acumulaba y no dudó en grabarlo. Es en la ciudad de Temuco donde este hombre actúa. Salí en el Facebook, en todo el lado salí, sí, en Concepción, en Concepción salí en todo el lado. Yo vengo de Conce y soy sin vergüenza pidiendo la limón a la gente. Es de Conce, un sin vergüenza, un farsante, farsante, publicado, loco, publicado. Se sienta a pedir dinero y se hace hiria en el cuerpo para inventar que él está enfermo. Muchas veces han llegado los carabineros y lo primero que hacen es quererlo llevar al hospital y él no acepta porque sabe que lo que él está haciendo es mentira. Sí, tenía hiria en toda su piel, pues cualquiera que lo viera pensaría que es verdad. Yo le pregunté qué es lo que tenía y él me dijo que tenía psoriasis. Esta vez es grabado en Temuco, pero quienes lo han denunciado por Facebook dicen haberlo observado montando su mentira en Chillán, Concepción, Los Ángeles y también en Santiago Centro. Siempre el mismo modus operandi. Por lo que tengo entendido no, 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 ni siquiera hace daño, creo que es pintura, por lo que he escuchado. Ha recorrido las zonas, usa pintura, algunos tintes para poder engañar a la gente más, me parece, porque apelando a la caridad de la gente, aparte de eso, consigue que muchas personas después ya no, no deciden ayudar. Volvemos a la esquina donde ya hemos visto a Juanita Galindo, la señora que con receta en mano pide colaboración a los automovilistas para supuestamente comprar los remedios de su inca. Con un dispositivo oculto, uno de nuestros camarógrafos se acerca para saber detalles de su historia. ¿Qué le pasó, oiga? ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Crisis de pánico? ¿Sufre qué? ¿Crisis de pánico? ¿La hija o usted? ¡Oh, chiquitita! ¡Oh, 36! ¡36! ¿Y a dónde la tiene acá, o no? ¿La casa? ¡Oh, sí! ¿En la casa? ¿Y le va bien acá la gente que opera, no? ¡Ahí nomás! ¡Chuch! Juanita, desconfiada, duda del interés de nuestro camarógrafo, hábilmente se aleja para evitar nuevas consultas. ¡Tome! ¿No mucho lo que tengo? ¿Le sirve igual? Igual. ¿Y qué remedio necesita? ¿El clonacipán? ¿El clonacipán? ¿Ya dónde? ¿La tiene en la casa hospitalista o la tiene hospitalista? Frente a la insistencia, decide no responder más y se aleja del lugar. Es mi turno. ¿Qué necesitas, señora? Nada. ¿Por qué no tiene que con la fecha la necesito? Que vi que tenía una receta. ¿Por qué? ¿Qué le...? ¿Pero que yo la puedo ayudar? No, no, no importa. Yo sé que no me van a ayudar ni usted ni nadie, porque ustedes están grabando que la otra vez quisieron perjudicarme. ¿A usted? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Por favor, no me aportes. Sí, pero le estoy preguntando. Ya sospecha demasiado que la estamos grabando y asegura que otro equipo periodístico quiso perjudicarla cuando fue denunciada por engaños. En aquella oportunidad, hace más de dos años, así salía del baño de la clínica Santa María tras terminar de pedir limosna, con una ropa muy diferente a la que usa para inspirar lástima. Juanita continúa pidiendo ayuda a los automovilistas. Decidimos enfrentarla. Hola, somos de la mañana de Chilevisión y sabemos que esto es una bendiga falsa. La señora, no le da vergüenza. Ya la han pillado ya otros canales, otros programas. Eh, 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 tranquila, tranquila. Sin agredir, sin agredir, señora. Tras golpearme, busca escapar de nosotros. ¿A usted no le da vergüenza andar engañando a la gente, mintiendo? ¿Por qué ya la han grabado antes, señora? Agresión física y verbal. ¿Dónde quedó la pobre mujer inocente que pide ayuda para remedios? Oye, buenas tardes. Buenas tardes. Hay una ayuda para comprar unos remedios buenos, estos son foranitos, son tres casas. La otra es igual que huele. ¿Cómo? La otra vez, ¿qué dice? Es que, es que se sabe que usted se cambia la ropa acá adentro de la clínica, señora. No me miras, no me miras, no me, no me, no me miras. No le voy a ir a recomendar. ¿Cómo? No le voy a ir a recomendar. Pero usted engaña a la gente, señora, la anda mintiendo. Nada quiere responder Juanita tras descubrir nuestras cámaras. Pero aquí, las afueras de la clínica Santa María, ya todos conocen de sus engaños. ¿Le conoce la historia? ¿Le conoce la historia de ella, señora? ¿Cuánto minuto, cuánto minuto? Ya ha salido varias veces en la televisión. ¿Haciendo qué? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué les parece a ustedes? Pésimo, porque más encima se enoja. Sobre todo acá, nosotros que trabajamos en la clínica, mucha gente que de verdad lo necesita. Y aprovecharse de esa situación, corresponde que hagan lo que están haciendo. ¿Se aprovecha el dolor de la gente? Por supuesto. Porque miente todo el rato. ¿Se cambia de ropa en la clínica? Sí. Somos de la mañana de televisión nosotros y la habíamos seguido. Usted sabe lo que hace, ¿no? ¿Usted lo vio? Sí. ¿Y usted lo ve a diario? A diario, todos los días tenemos que pasar por esto. Sí. ¿Se engaña a la gente? Así es, pues. Así es. Juanita Galindo busca refugio al interior de la clínica Santa María, en el mismo baño en el que se cambia de ropa al llegar y al salir de su oficio de pedir limosnas con una receta médica en las manos. ¿Pero lo tiene? ¿Se un pan de cara? Mira, señora, por favor. ¿Se tiene que salir de acá? No, yo no tenía mi problema. No, porque me van a meter al miembro. Se ha traído. Señora, ya la conozca. Hola, caballero. Caballero, por Dios. No le da vergüenza, señora. Mire, caballero, le digo una cosa. Ah, mira. Si ustedes investigaran realmente... Pero méstame la receta, méstame la receta. Espérese, no. Si ustedes realmente investigaran, ¿sabrían el error que están cometiendo? Por eso, présteme la receta para saber si es verdad. No, no. Préstamela. No, eso lo voy a pasar. Préstame la receta, señora. La gente que observa la escena decide opinar. Está bueno que lo muestran en la tele y que lo muestran en todos los canales, porque después les sale un ratito, chiquitito, cortito, en un canal que nadie ve o en algo así como un lapso. Después vuelve. Vuelve, pues sí, está de tiempo. ¿Cuál es la rutina de esta señora que la dijo? El de mañana, en la tarde, después de almuerzo, ya está como a las 5 de la tarde. Ese es su horario. Y después se cambia ropa dentro de la clínica. Sí. Ahí se va. O sea, esa es su ropa de trabajo. Esa es su ropa de trabajo. Para respirar lástima. Su uniforme. No, pero está súper bien. Súper bien. Realmente es una vergüenza. Finalmente y luego de varios intentos, Juanita decide conversar con nosotros. Porque la gente, mucha gente no cree. La gente no cree en usted. No, no, no. Escúcheme. Sí, la estoy escuchando. Tiene que investigar bien, caballo. Por eso, pues investiguemos. Péstemela. Mire, espérese. A ver. Eso lo vaya a pasar a usted porque no puede. No, pero déjeme leerla. Medicina interna familiar. Pediatría. La 2 miligramos. Urgencia. Ya, la 2 miligramos. Espérame, espérame, espérame. Ya. Después, a ver. Fuimos donde el doctor de la receta. Al regreso de esta pausa, vamos a saber la respuesta del médico que le dio esa receta. Hablamos con él. Ya volvemos aquí en la mañana. Gracias. Gracias.